Denuncias Nos hemos organizado como Junta Administradora de Agua y Sanamiento para luchar por un proyecto de agua potable, nos hemos legalizado legalmente, constituidos legalmente, como junta tenemos la documentación legal como lo es la personería jurídica, la publicación del diario oficial La Gaceta, estamos inscritos en la ERSAP, el ente regulador que regula todas las organizaciones y juntas de agua, también estamos inscritos en el SANA-A y en la alcaldía, en el Instituto de la Propiedad, toda la documentación tenemos legalmente constituidos, tenemos el RTN de la junta, toda la documentación habida y por haber, pero hemos solicitado el apoyo a la alcaldía, al SANA-A, a otras instituciones para que nos ayuden a obtener un proyecto de agua, ya que aquí como usted puede ver a ese tanque que se mira allá en la parte de arriba, la residencial Hamburgo tiene proyecto de agua potable, las campanas, residencial Honduras que está en la parte baja, menos el sector A de los pinos que somos nosotros, nosotros hemos estado insistiendo, no hemos parado de insistir, hemos estado gestionando, pero no hemos tenido respuesta. Mientras tanto, en el sector de las delicias y la Concordia, abundante es el agua negra que inunda las calles públicas, generando complicaciones y preocupación a los comerciantes y residentes, pues aseguran mantenerse vulnerables a cualquier enfermedad. Miren, pues aquí está en la Concordia, aquí Barrio Bajo, el problema es que ya usted había venido anteriormente, se acuerda, pero ese problema viene y solo hacen la papa, seguro, porque el problema sigue, miren, ahí está el asunto, ahí corriendo esa agua, y uno soportando malos olores, pues es que aquí en Honduras estamos como Javier, en otras situaciones, se preocupan por otras cosas, pero no se preocupan por lo vital, este es un problema incluso para la salud de uno, porque el problema es allá arriba, ahí en las delicias, ahí, han venido, pero como será que no, como le repito, no hacen las cosas como deberían ser. Así es, sí, pedimos al SANA que por favor den solución a ese problema, porque como usted lo reiteraba el señor, es la segunda vez que usted viene y está más grande el problema, si usted puede ver, recorre más las aguas negras, ahí tenemos niños, tenemos clientes y todo eso nos afecta, pedimos al SANA que por favor, pues, acudan al llamado del pueblo, a que vengan a arreglar. Aquí transita bastante gente, y cuando pasa muy, muy acelerado el carro, pues, tienden a bañar a las personas con esa agua contaminada. Su denuncia es importante, y por esa razón le pido, me llame al número 32049284, con la edición Gustavo Cortés y las imágenes Johnny Duarte. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. Denuncias.